Me gusta el mundo. Que el amor es un oficio. Envejecer puede ser algo hermoso. El mundo es un descubrimiento diario. La voluntad en varias direcciones. Que cada pareja es un mundo. No se dan cuenta de lo que hay que trabajar. Te ayuda a hacer que sientas... Palabras a medianoche con Jesús Monseca. No me busques en los montes, por altos que sea. Ni me busques en la mar, por grande que te parezca. Búscame aquí, en esta tierra llana, con puente y pinar, donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda. A los árboles altos les lleva el viento, y a los enamorados el pensamiento. Ay, vida mía, el pensamiento. Corazón que no quiera sufrir dolores, pasa la vida entera libre de amores. Ay, vida mía, libre de amores. A los árboles altos les lleva el viento, y a los enamorados el pensamiento. Ay, vida mía, el pensamiento. Ya se han dado cuenta, ya se han dado cuenta, de que tiene la noche de hoy un sabor distinto. Canciones que saltan a borbotones y huele la noche. A Prado recién cortado, y a Higuera, y a Elecho. Y es que está aquí Joaquín Díaz. Y es que está aquí Joaquín Díaz. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Jesús. Joaquín, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, decía Manrique. Pero tú has corregido eso y has decidido que no. Que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la tradición. Sí, de hecho, he comparado muchas veces la tradición con un río. Porque es un... Como los caudales de agua que se van moviendo, pues es un cúmulo de conocimientos. Y esos conocimientos van atravesando el tiempo y usándolos nosotros cuando los necesitamos. Te hemos escuchado cantar ahora y me acuerdo yo, que tú me lo has contado, claro, si no, no me acordaría, de que cuando eras pequeño salías a cantar por la ventana al patio de vecinos. A ver cómo era aquello. Pues yo tampoco me acuerdo, me lo contaba mi madre. Me decía que cuando estábamos en Zamora, viviendo, viví cuatro años en Zamora, parece ser que la radio me entretenía mucho. Yo escuchaba canciones de Amalia Rodríguez, de Juanito Valderrama, etc. Y luego me dedicaba a copiarlas y a cantarlas, a veces con media lengua. Y se conoce que las vecinas, cuando yo cantaba en la cocina, que estaba ahí junto a mi madre, que estaba ahí haciendo la comida, lo que fuera, pues salían las vecinas y aplaudían. O sea, que esa fue mi primera recompensa por cantar. Amalia Rodríguez, la portuguesa. Qué fados tan preciosos cantaba Amalia. Además, Zamora estaba tan cerca de Portugal que en las emisoras, a veces incluso yo creo que se oía alguna emisora portuguesa. Si tenía uno una radio medianamente buena. Pero todo lo portugués tenía mucho sentido en Zamora. Incluso porque a veces decían, ese es un extraperlista que trae de Portugal tabaco o que trae de Portugal café o lo que fuera. O sea, estaba muy cerca Zamora de Portugal. Sigue estándolo, yo creo. Vamos a escuchar un fado de Amalia. ¿Qué les parece? Le vamos a regalar un fado de Amalia a Joaquín. Por ejemplo, se me ocurre... A ver si te gusta este. Nem as paredes confeso. Maravilloso. Nem as paredes confeso. Ni las paredes lo saben. Ni a las paredes se lo digo. Vamos allá. Maravilloso. 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 de costas. Sí, sí, de espaldas, estamos de espaldas. Bueno, yo he tenido la fortuna de colaborar y trabajar mucho con gente que en Portugal está, en fin, haciendo uso de su propia tradición, pero que en muchas ocasiones es también la nuestra, es decir, que hay temas que son comunes y que no pueden ser de otra forma, con un pasado común y con hemos compartido tantas cosas. Yo no sé qué pensarás, Joaquín, pero yo barrunto que los portugueses no han sido tan temerarios como nosotros, es decir, han liquidado menos, no han estado apuntados a esto que Jiménez Lozano llama los funerales de todo y cargárselo todo. Pepe siempre da en la diana. Yo creo que en Portugal, por un lado, posiblemente la economía, o sea, esa economía depredadora no entró tan fuerte y por otro lado, la condición o el carácter de los portugueses, pues también es más conservador, conservador en el buen sentido, conservador son de los que utilizan todavía aquella parte del pasado que les puede resultar útil y que, de hecho, conforma un poco su propia mentalidad, su manera de ser, su identidad. Eso yo creo que es útil siempre. Lo más progresista es conservar, me dijo a mí una vez Miguel de Libes en una entrevista, ¿te acuerdas? Lo más progresista es conservar. Y también es una frase acertadísima porque, efectivamente, sobre todo yo creo en la época en la que Miguel dijo eso, nosotros el progreso solo lo cifrábamos en un futuro imperfecto, siempre digo yo, un futuro imperfecto en el que solamente estábamos de cara hacia ese progreso aparentemente remediador de todos los males del mundo. Y yo creo que no, que siempre hay que mirar un poco atrás y darse cuenta de que el pasado es una parte también de nuestra propia identidad y hay que respetarlo y hay que conocerlo. Y de ahí venimos y, como tú sueles decir, ahí nos sostenemos, ahí nos apoyamos. Sí, nos apoyamos. El pueblo que no tiene una base, y eso lo vamos notando nosotros ahora, cuando viene tanta gente joven, a comprobar qué es lo que no le han contado sus padres. Es decir, esa tradición que existía antes de que en las casas distintas generaciones compartieran todo, los conocimientos también, pues tenía de bueno esa relación intergeneracional. Pero hoy día no. Hoy día, claro, los jóvenes, muchas veces, ni sus padres, ni sus abuelos les han contado nada. Pero quieren saber. Yo percibo que tienen avidez por saber, deseo de conocer. Yo creo que sí. Siempre hay un tanto por ciento que es el que mueve la vida cultural, intelectual de un país, pero ese tanto por ciento estaba descuidado y, en este momento, pues está volviendo el rostro hacia atrás y está diciendo, vamos a ver qué me he perdido, qué me he perdido y quiero saberlo y quiero ahondar más en esa tradición y quiero saber por qué mis antepasados hacían esto o hicieron esto otro o dejaron de hacer aquello. Yo no les he dicho todavía que estamos en Urueña, se han dado cuenta ustedes, claro. En Urueña, en casa de Joaquín, aquí en este lugar, donde Joaquín acumula, recoge lo que otros tiran, él lo recoge. Esta casa está llena de cosas que ha sido recogiendo. Pues sí, a veces con afán coleccionista, pero otras veces con un afán de que no se pierdan todas esas cosas y que son materiales que a veces no tienen una aplicación práctica directa en un momento dado, pero sí, al final, sí la tienen. Es decir, yo siempre digo, hay que guardar porque luego eso valdrá en su momento. Y porque el que guarda siempre tiene, que dicen los labriegos de Castilla. Sí, 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 y el que guarda haya, efectivamente. El que guarda haya. Haya, sí. Claro que sí. Siempre lo encuentra. Joaquín, he traído aquí conmigo un libro, La cárcel blanca. Porque ustedes, alguno lo sabrá, pero estoy persuadido de que tal vez haya otros que no lo sepan. Joaquín atravesó por dos depresiones de esas verdaderamente malas, malas, malas. ¿Cómo fue eso, Joaquín? Bueno, yo creo que toda persona que puede presumir, si se puede presumir de sensible, tiene más facilidad para caer en una depresión, sobre todo cuando faltan cosas, ¿no? Cuando en la vida de uno no hay, no está completa. Y yo a lo largo de la vida, ahora casi me he instalado en una depresión permanente, que es muy cómoda. Pero a lo largo de la vida sí he tenido momentos difíciles en los que, bueno, se veía todo muy cuesta arriba. Y claro, al mismo tiempo tenía que trabajar y tenía que, no podía dejar, porque han sido ya épocas en las que la fundación estaba hecha y había veces que me tenía que encerrar en casa para que no notaran lo que me estaba pasando, claro. Pero la segunda depresión que tuviste, esa fue peor con medicación. Sí, sí, sobre todo porque yo creo que cada depresión es distinta según la persona que la padece, ¿no? Pero sí que es verdad que lo más importante de la depresión es saber que tienes la depresión. Ser consciente. Ser consciente y reconocerlo y a partir de ese momento empezar a trabajar un poco. Y a mí me sirvió mucho escribir, escribir, a veces a trancas y barrancas, pero sí que es cierto que necesitaba contar de alguna forma lo que me estaba pasando y entonces ese libro es el producto de esos momentos malos. Sí, de esa cárcel blanca. Yo lo llamo cárcel blanca porque no me parecía demasiado oscura. Tenía una cierta luz, una cierta luminosidad, pero al fin y al cabo era una cárcel, claro. Pero esa cárcel, has dicho tú también en alguna ocasión, te lo he escuchado, sin embargo, te enseñó y te aportó algo muy importante. Por ejemplo, el encuentro con la soledad, contigo mismo, el amor al silencio, todo eso viene de ahí. Yo creo que sí. Hombre, en general, el ser humano procura huir del encuentro consigo mismo. Prefiere comunicar con otros, prefiere vivir en ambientes en los que tenga la sensación de que la vida sigue, el ruido, todas esas cosas, esa necesidad que tiene sobre todo la gente que vive en las ciudades de tener la radio puesta o tener puesta la televisión para que le acompañe algo. Porque la soledad es, evidentemente, es triste y a veces es deprimente, claro. Nos damos cuenta de que hemos nacido solos y de que nos vamos a morir solos. Salud para San Juan de la Cruz, que en soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido y en soledad le guía sola a su querido, también en soledad de amor herido. Esa es una soledad sonora. Sí, 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 además, bueno, uno está siempre con sus propios pensamientos, con sus reflexiones, etc. Y todo eso es positivo, yo creo que es positivo porque cuando uno reflexiona, siempre de esa reflexión sale algo, sale algo bueno, algo positivo. Cuando tú cantabas, Joaquín, antes de que abandonaras todo eso, que ya hablaremos del tema ahora, cuando tú cantabas, recibías a la gente. Es una cosa que siempre me ha llamado tanto la atención, Joaquín, dirás recibiendo. Sí, sí, y era una manía que me entró porque tenía dudas de si realmente un artista, cuando sale al escenario, ya se merece el aplauso solo por salir al escenario. Yo digo, habrá que decir algo, habrá que... Entonces yo solía esperar a la gente y estaba como ensayando, como... De esa manera, por un lado conseguía un silencio más o menos aceptable y por otro lado decía, bueno, aquí estoy yo, esto es un poco lo que voy a hacer, ¿no? Y ya la gente me podía aplaudir al cantar la primera canción, pero que te aplaudiera nada más salir sin haber hecho ni dicho nada, pues me parecía un poco gratuito. Y entre aquellas canciones había una que, para no equivocarme, he traído aquí la letra. Bueno, yo al final tenía que hacer siempre los recitales con un atril y con una... porque muchas veces no me acordaba de las letras. No porque no tuviera memoria, sino porque las letras a veces se confunden, sobre todo cuando conoces cuatro o cinco versiones de un mismo romance o de una canción, ya no sabes a cuál acudir. No tienes una versión propia, que eso es lo que nos diferencia a nosotros de la gente del campo. La gente del campo tenía su cultura y su versión una de cada una de las cosas, que era la que le había enseñado su madre o su abuela. Y nosotros a veces, con tanta posibilidad de conseguir esa cultura de los medios y demás, pues a veces tenemos cinco o seis y no nos quedamos con ninguna. Estamos dispersos. Efectivamente, dispersos, es la palabra. Estamos muy dispersos. Pues tú cantabas ahí una canción que decía En casa de Doña Justa ha entrado un hombre a deshora. Si eso hace Doña Justa, ¿qué hará Doña Pecadora? En casa de Doña Justa ha entrado un hombre a deshora. Si eso hace Doña Justa, ¿qué hará Doña Pecadora? Y se tocaba con el rabel. Era una de las rabeladas que aprendí de Linel Airoso. Era un rabelista sensacional de Torre la Vega, que cantaba y siempre cantaba cosas así graciosas o a veces picantes, incluso demasiado picantes. Y los cuentos, los cuentos, Joaquín, tus cuentos en castellano, que yo los leo y los leo y siempre encuentro algo nuevo. Y además, te voy a decir algo, te voy a confesar algo. Muchos de ellos son de una rabiosa actualidad. Se pueden aplicar muy bien a los tiempos que corren. Casi toda la tradición, si ha llegado a nuestros días, es porque es aprovechable en nuestros días. Otra cosa es que queramos aprovecharlo. Pero casi todo, canciones, cuentos, narraciones, relatos, leyendas, etcétera, siempre hablan de cosas que nos atañen y de personajes cercanos a nosotros. Hay uno que a mí me divierte mucho, el del gitano y el cura. Sobre todo, no te acuerdas, por cómo se desarrolla así. El gitano, el gitano que se va a confesar y entonces el cura tiene una pitillera de plata y le roba la pitillera de plata al cura. Y luego le dice que si se lo devuelve, dice, hombre, pues, es que no lo quiere. Porque le pregunta a él primero, ¿y lo quiere usted, padre? Y dice, no, yo no, devuélvesela al dueño. Y dice, es que no lo quiere. Bueno, son muchas veces los chistes, las facecias medievales y del Renacimiento son chistes auténticos. Chistes que se han seguido manteniendo en la tradición y a lo mejor varían un poco en el aspecto, en la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Chascarrillos con mucha hondura, con mucha, mucha hondura. Y la tradición, además, lo que va haciendo es pulir el paso del tiempo y el paso de una versión a otra, de una boca a otra, lo que va haciendo es pulir ese material de manera que queda resplandeciente y queda esencial, absolutamente esencial. Hay que ver qué manera tan sencilla de decir lo que es la dicha y lo que es la felicidad que está en lo más cotidiano y en lo más simple. Sí, 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 sí. A veces el dinero no hace la felicidad, eso es verdad. Pero ayuda, pero ayuda. Hay algunos que dicen que ayuda, ¿verdad? Contribuye un poco. Contribuye un poco. Sobre todo en este mundo nuestro. Sí. En el que hay este culto al billete. Nos fijamos solamente en la... Bueno, y sigue existiendo y cada vez más, por desgracia, una persona que no ha conseguido, o una persona que ha conseguido, digamos, un estatus social mucho más elevado, gracias a su fortuna, es mucho más importante para la sociedad que una persona que ha conseguido lo que quería, que ha hecho lo que quería, que lo hace bien y que incluso lo entrega a los demás su trabajo, pero eso no tiene mucho valor. Lo que tiene más valor es el relumbrón. Es una cosa que no podemos cambiar y la sociedad es así. Estamos muy enfermos en algunos aspectos y tal vez este sea uno de ellos. Sí, sí, no enfermos insanos estamos, porque yo no sé si es una enfermedad que nos ha atacado o participamos de esa insania general. Yo creo que la sociedad sí, de vez en cuando, se tiene que plantear volver a reconsiderar si está en el buen camino. Eso yo creo que es esencial, porque si no te montas en un carro en el que te montan otros, y tú sigues porque va un burro delante tirando del carro, porque ese coche tiene un motor y te lleva donde quiere. Pero eso no puede ser. Yo creo que hay que participar de la vida y hay que tratar de enfocarla un poco como uno quiere. Además, como somos tan proclives a ir por extraviadas sendas, tú el primero, tú el primero, que empezaste derecho, y luego me torcí, dices. Bueno, es una forma de decir que, por un lado, que la universidad no me llenaba demasiado. Yo tenía ese pesar de que lo que buscaba en la universidad no lo encontraba, salvo los compañeros y compañeras de curso. Y luego yo creo que es que tendríamos que empezar a reconocer que muchas veces en la vida fracasamos y que el fracaso no es tan malo. Es decir, el éxito clamoroso no es bueno, no es bueno. Es porque uno se instala en un nivel que no puede mantener. Y en cambio el fracaso es muy positivo. Primero, porque de ahí tienes que subir hacia arriba, indudablemente. Y segundo, porque del fracaso se pueden sacar muchas consecuencias y de esas consecuencias algo positivo para nuestra vida. Yo siempre digo que la gente del 68, Paco Ibáñez lo dice con mucha contundencia, la generación de los pijos, esa generación fracasamos totalmente porque queríamos cambiar el mundo y sin embargo no hemos cambiado nada, no hemos cambiado nada. Nosotros podemos seguir con esa ilusión por mejorar las cosas y por ser más humanos y más cercanos, pero la sociedad ha ido por otro sitio. Por eso creo que los jóvenes ahora son los que tienen la obligación de ver qué parte de su vida pueden mejorar y ayudarnos a todos. Fíjate, Joaquín, que a medida que pasan los años, que pasa el tiempo, últimamente yo cada vez creo más en la juventud. A mí me parece que esta juventud tiene grandes valores. Tiene que tener mucho valor para vivir en una sociedad como vive. Eso para empezar, tiene que tener mucho valor porque es una sociedad muy difícil y que además le ha privado de un montón de cosas que podía haber recibido y que podía haber servido para que mejorara, para que fuera más culta, de eso le ha privado. Y encima no le deja ni trabajar, es decir, que es el colmo. Hay que ser muy valiente para ser joven actualmente. Hay que ser muy valiente para ser joven actualmente, dice Joaquín Díaz. Joaquín, pues que muchas gracias por este ratico. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Te vemos muy bien, tienes un aspecto estupendo. Ni atisbo de depresiones ni cosas de esas, todo lo contrario, eres el rostro de la alegría de vivir. Gracias, gracias. El rostro de la alegría de vivir, como ustedes que también tienen la alegría de vivir en los ojos, que yo los veo a través de la cámara. Muchas gracias. Buenas noches. Nos marchamos con música, con Joaquín, con sus canciones. Hasta dentro de unos días. Pastor, que anda por el monte tendido sobre esas brañas, pa' que no te pique el sol. Sí, sí, pastor, ven conmigo a mi cabaña. Responde el buen del pastor, a tu cabaña y no quiero, tengo el ganado en el monte. Sí, sí, pastor, voy a subir a por ello.